Máser, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a México. Buenos días a Estados Unidos. Buenos días al resto de los países, David. Empezaré diciéndoles que es un honor, es un halago para mí esta distinción de estar podiendo compartir con todos ustedes. Es un poco regresar, dicen por ahí en los grupos de superación, de autoayuda, etcétera. Es un poco regresar la dádiva, un poco de lo mucho que la vida y Dios me ha dado. Entonces, pues muy buenos días a todos. José Pérez, por ahí te veo también. Muy buenos días, colega. Vamos a compartir hoy escenario. Seguramente nos vamos a enriquecer mucho tú y yo, a lo mejor más de lo que los demás se van a enriquecer el día de hoy. Un saludo, José Pérez, con afecto. Y bueno, chicos, quisiera yo empezar diciéndoles, pues antes que nada, agradecer, agradecer. Ya agradecí a los másteres, ya agradecí a los másteres, grandes másteres de Estados Unidos y agradecer a Dios y a la vida porque estamos aquí. Porque estamos aquí, porque estamos en el tercer año, en el tercer mes. Bueno, ya el cuarto mes, porque hoy es primero de abril, cuarto mes del segundo año de pandemia. Felicidades y un reconocimiento a todos, porque lo que veíamos hace un año complicado, difícil, hoy hemos desarrollado muchas, varias habilidades. Hoy ya no estamos en incertidumbre, hoy ya aprendimos a hacer las cosas en este nuevo mundo que fue a partir del año pasado, 2020, y hoy estamos aquí. Jorge Muñoz, como bien lo decían, de Grupo Musemex, que junto con Francisco Segura, hemos creado desde hace nueve años esta organización con amor y compasión y con mucha responsabilidad. Soy sobreviviente de COVID, chicos, soy sobreviviente de COVID, al igual que Frank, al igual que varios de ustedes seguramente, y elevo una oración como siempre lo hago por las personitas que al día de hoy no están con nosotros, que no pudieron ganar esta batalla del COVID. Elevo una oración como siempre, con mi más profundo respeto y admiración a esas personitas, a esos guerreros que hoy no están, ya sea que estén dentro de Royal o fuera de Royal. Y los que estamos aquí, que hemos librado la batalla, pues somos testimonios de una batalla complicada, a lo mejor una de las más fuertes de nuestra vida, a algunos les ha dado leves síntomas, a otros más fuertes. Yo todavía estoy aquí con algunas secuelas, sin embargo, agradecido por estar vivo y por estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, como ya les dije, mi nombre es Jorge Muñoz, yo llego a la compañía hace nueve años. Bendito momento en el que llego a la compañía hace nueve años. Bendito momento. Yo normalmente había sido una persona con resultados que me había ido bien, pero quiero decirte una cosa y esto le preguntaba a Marcelo Novaco, que es el máster de mi, el máster y sponsor de mi sponsor, Manuel Moreno, Marilena Novaco. Le preguntaba ayer o antier, Marcelo Novaco, Marce, ¿a quién debo dirigir este mensaje el jueves? Y me decía directamente distribuidores y joint ventures, o como se dice ahora, DJs, ¿no? Directamente a distribuidores autorizados y DJs, porque hoy hay directores aquí presentes a los que seguramente a muchos de ustedes yo les he aprendido. Y bueno, el mensaje por indicaciones de Marcelo es enfocado a ustedes, distribuidores autorizados y distribuidores juniors. ¿Por qué? Porque como yo en algún momento están ávidos de alimentarse, de nuevo conocimiento, de nuevas ideas, de testimonio, y están ávidos de alimentarse para poder crecer en este negocio. Bueno, pues yo llego hace nueve años, chicos, como ya me presentaron, y mi sponsor es Manuel Moreno y Marilena Novaco. La verdad, estoy sumamente agradecido con ellos porque hemos, a lo largo de estos nueve años, hecho una bonita amistad, sincera también. Y desde luego, no perder la objetividad de que ellos son mis masters, son mis sponsors. Y cuando uno pierde la objetividad de quién es tu sponsor, quién es tu líder, quién es tu mentor, entonces cierras el conocimiento y entonces cierras el desarrollo. Entonces yo, por aprecio y porque me conviene, no cierro el conocimiento hacia Manuel y hacia Marilena. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo cierre, prácticamente estaré frenando mi desarrollo. Entonces, un abrazo a la distancia, seguramente ahí nos están observando Manuel Moreno y Marilena Novaco desde su casa en Miami. Agradecido con ustedes y, como lo hemos dicho siempre, sigo sus pasos, siguiendo el camino y el campo minado. Bueno, hoy tenemos un tema, chicos, que, bueno, antes de continuar, un fuerte saludo, reconocimiento y abrazo con mucho orgullo y mucho amor a todo mi territorio, todo territorio Musemex que está hoy conectado aquí en México. Todo el territorio Musemex, todo el comité, todos los líderes, todos los distribuidores, todos los asesores que pueden estar conectados también. Un fuerte abrazo. Sin ustedes, lo saben y saben que no es demagogia, sin ustedes esto no sería posible. Chicos, sin un trabajo en equipo en ningún territorio sería posible que existiera el día de hoy. Y Musemex, pues, desde luego, no es la excepción. Musemex existe por un gran trabajo de equipo, por un gran trabajo y compromiso desde la pasión de todos ustedes. Entonces, reciban también un fuerte abrazo. Y, bueno, este tema, chicos, casualmente lo vimos el martes en nuestra junta que tenemos de distribuidores, de distribuidores autorizados en Musemex. Y les dije que era muy probable que lo fuéramos a dar el día de hoy. Entonces, para ustedes va a ser un repaso. Y en ese repaso, obviamente, es captar nuevas ideas que a lo mejor se nos puedan haber ido en algún momento. Entonces, empezaré. Por aquí está Fran, que es mi socio también, mi socio en el negocio. Fran, ¿me apoyas, por favor, con la presentación para que no vaya yo a regarlo aquí en esta tecnología? ¿Me apoyas en que la pueda aquí proyectar? Y empezamos con esta presentación, chicos. Desde luego, si hubiera preguntas, pues ahí estamos atentos. Entonces, ahí está. Listo. Fran está por aquí, que muchos lo conocen en México. Está por aquí apoyando, apoyando esta presentación, que todo salga bien. Y, bueno, chicos, empezaré con esto. Territorio Grupo Musemex. Grupo Musemex, ¿cómo tener una cosecha abundante? ¿Cómo tener una cosecha abundante? Y aquí me refiero con una cosecha abundante. Cuando nosotros, distribuidores, directores de territorio, sponsors, vendemos el negocio, ofrecemos el negocio, platicamos del plan de negocio, normalmente siempre decimos que vas a entrar a la oportunidad de tu vida. Algunos creo que no estoy tan de acuerdo en que muchos vendan el negocio como que te vas a ser millonario, ¿no? Aunque sí rico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ser millonario creo que es subjetivo. A lo mejor millonarios son los grandes masters de Estados Unidos, ¿sí? Son contados dentro de ellos mis sponsors y los sponsors de mi sponsor, los señores Novaco y muchos de los directores y masters de Estados Unidos. Bueno, y hay alguno que otro por ahí también de México. Sin embargo, ¿por qué hago hincapié en esto de millonario, chicos? Porque para mí millonario es Carlos Slim, para mí millonario es Salinas Pliego, para mí millonario es el señor Azcárraga de México, ¿sí? Es decir, ser millonario puede ser subjetivo, entonces cuando ofrecemos el negocio como millonario, entonces creo que podemos tener por ahí un área de oportunidad en donde a lo mejor la gente no nos lo cree o puede dudar de esa palabra. Entonces, a mí siempre me gusta decir en lo personal a un negocio en abundancia, en donde te puedes hacer rico, claro que sí te puedes hacer rico, no lo dudes, distribuidor, no lo dudes. ¿Esto puedes hacer rico? Sí. Millonario, pues a lo mejor los grandes masters que ya nos llevan camino andado, ellos sí les podríamos nombrar también millonarios. Sin embargo, todos los demás creo que podemos seguir siendo todavía simples mortales, que nos puede ir bien y que podemos decir que hemos alcanzado una cierta estabilidad económica, porque eso sí, todo director es porque ha alcanzado seguramente una solidez económica. Bueno, ¿cómo tener una cosecha abundante? Y a qué me refiero con esta cosecha abundante, chicos? Fíjense muy bien. Yo viví cinco años, para los que son de México y viven en Querétaro, en Celaya, en Guanajuato, yo viví cinco años en un kibbutz. Kibbutz quiere decir comunidad en hebreo, sí, los kibbutz vienen de Israel, no me voy a detener ahorita a hablar de qué es específicamente un kibbutz, pero para los que viven en Guanajuato, en Celaya, en Querétaro, hermoso Querétaro, deben de saber que hay un kibbutz ahí bajo la comunidad católica y no judía, en donde yo viví ahí cinco años. Y bueno, ¿por qué les hago esta referencia, chicos? Bueno, para mí, desde hace muchos años, yo aprendí que cuando aprendemos, si valga la redundancia, cuando aprendemos a ver las cosas naturales, a interpretar las cosas naturales que la vida y Dios nos da, entonces, si lo aprendemos y lo dominamos, podemos más fácil o de una manera más sencilla interpretar las cosas materiales, las cosas que el hombre crea en este mundo, en este mundo que se llama tierra. ¿Por qué? Porque lo natural es natural, lo natural no tiene vuelta de hoja, lo natural, nos guste o no, va a crecer y se va a dar. Entonces, por eso hago una analogía, chicos, que aquí dice, ¿cómo tener una cosecha abundante? Y cuando digo cosecha abundante, me refiero, hablando de Royal Prestige, en el lenguaje de Royal Prestige, ¿cómo generar ganancias de 5 mil dólares mensuales en cuatro pasos? ¿Y por qué en cuatro pasos? Porque algunos somos prácticos, otros no tantos, otros son más profundos, ¿no? Más metodología, pero hay muchas personas, hay muchos de ustedes que son prácticos, que les gusta el mensaje práctico y en simples pasos. Entonces, por eso, esto lo reduje a cuatro pasos, a cuatro grandes pasos. Esta presentación, chicos, inicialmente habla de 100 mil pesos mensuales. Sin embargo, Marcelo Novaco, mi máster, me recomendó que lo manejara en dólares. ¿Para qué? Para que todos los países que hoy nos están escuchando lo puedan interpretar mejor. Entonces, 100 mil pesos mexicanos son como 5 mil dólares mensuales estadounidenses, para que lo podamos interpretar bien. ¿Cómo genero ganancias de 5 mil dólares mensuales en cuatro pasos? Y desde luego, ahí veo a David conectado, David muy bien, el que te vea conectado y a cuadro me da seguridad. Entonces, ¿cómo llego a estos 5 mil dólares mensuales, chicos? Bueno, o más, porque ojo, directores de territorio, eso es, a lo mejor yo creo, un pequeño ingreso. Pero para muchos de ustedes, distribuidores JVs, distribuidores juniors, eso es lo que sueñan de primera instancia. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar que en este negocio, que me vendieron de una manera de abundancia, puedo generar ganancias de 5 mil dólares mensuales o 100 mil pesos mensuales en cuatro pasos? Y antes de continuar en la siguiente lámina, chicos, quisiera yo mostrarles o interpretarles estas cuatro fotos que ven ahí. La primera foto, del lado izquierdo, hacia arriba, es un invernadero arriba, un invernadero que está, por cierto, ahí en la ciudad de Apaseo, entre Querétaro y Celaya, entre Querétaro y Guanajuato. Es un invernadero de Jitomate, en donde yo trabajé cinco años. Yo no soy agrónomo, quiero decirte, yo no soy agrónomo. Sin embargo, la persona que me reclutó en ese momento, yo fui a dar servicio a este kibbutz, me dijo, Jorge, a mí no me interesa si sabes o no sabes de invernaderos, si sabes o no sabes de agronomía. A mí lo que me interesa, así me lo dijo, es que no seas tonto y que seas una persona abusada y que sabe escuchar y aprender. Y lo mismo te digo hoy en Royal Prestige, chicos. Nadie llegamos a esta compañía sabiendo el negocio de las ollas, sabiendo el negocio de Royal Prestige. Nadie llega sabiéndolo. Todos lo tenemos que aprender. Bueno, así yo tuve que aprender este negocio de los invernaderos, a poder generar cosechas de jitomate abundantes. Y ahí mismo ves, abajo del invernadero, una foto donde está una chica que se llama María, ella es real y ya existe, en donde está en un campo abierto, campo abierto que todos conocemos. Y ahí está la gran diferencia, chicos. La diferencia entre cosechar grandes cosechas de jitomate por medio de un invernadero, por medio de tecnología, o pequeñas cosechas de jitomate en un campo abierto. ¿Cuál sería la analogía con Royal Prestige? Si tú sigues la tecnología, aprovechas los recursos, todo lo que HiSite, todo lo que Royal Prestige nos pone en la mesa, todo lo que los másters de Estados Unidos, de México, y me refiero a Estados Unidos porque fueron los que picaron piedra en este negocio. Si nosotros aprovechamos toda esa tecnología, todo eso que Eric Johnson como CEO de nuestra empresa nos pone al alcance, pues vamos a tener una cosecha abundante en Royal Prestige. Pero si nos vamos por cosas poquiteras, por cosas mediocres, si nos vamos y nos servimos con la cuchara pequeña de la mesa que está enfrente de nosotros, pues vamos a tener cosechas escasas. Y cuando hablo de cosechas escasas, desde luego te estoy hablando de mucho menos de 5 mil dólares mensuales. La foto de la derecha, chicos, lo voy a dejar para las siguientes láminas porque lo vamos a describir paso a paso. Entonces, me voy a la siguiente lámina, chicos. Listo. Cosecha abundante contra cosecha en escasez. Ya te lo decía en la lámina anterior, ahí se ve más de cerca. El envernadero de arriba, podemos tener una cosecha de jitomate para exportar a Estados Unidos y Canadá abundante, ¿sí? Ahí en Estados Unidos, la gente que nos ve, seguramente cuando va a los supermercados, ve el jitomate, que le llaman jitomate de bola o racimo, en unas cajitas transparentes en racimo, que bueno, esos son los jitomates que yo producía acá en México. Y abajo pues está el campo abierto en donde vamos a generar, chicos, una cosecha de 7 kilos de cada planta que nos dé y arriba cada planta que nos dé nos va a dar como 70 kilos. Entonces, fíjate, ahí está. La naturaleza nos lo dice. Cuando sembramos de una manera escasa, vamos a tener una cosecha de 7 kilos por planta. Cuando sembramos de una manera abundante, vamos a tener una cosecha de 70 kilos por planta, ¿sí? Bueno, entonces, por eso es que hago yo la analogía con Royal Prestige. Es lo mismo. Y repito, ¿por qué hago la analogía con algo natural? Chicos, porque lo natural ahí existe. Lo natural difícilmente lo podemos modificar. Y lo natural pues es un ejemplo, es una evidencia de lo que podemos hacer en el mundo material si lo sabemos hacer y si lo aprendemos a hacer. Entonces, vamos a empezar. Acuérdate, son cuatro pasos sencillos. Primer paso, chicos. Primer paso. Prepara el terreno. Ponte muy abusado, distribuidor autorizado, distribuidor junior. Prepara el terreno. Aquí me estás viendo del lado izquierdo arriba, el de la gorrita amarilla soy yo. Prepara el terreno. Como en Royal Prestige, tenemos que preparar el terreno. Tenemos que saber hacer la demo. Tenemos que aprender a hacer la demo. Nadie llega a Royal Prestige sabiendo la demo, chicos. A casi todos nos tiemblan los piecitos, las piernitas, las patitas cuando vamos a nuestra primera demo. Bueno, igual aquí. Tienes que aprender a manejar las habilidades de un invernadero. Tienes que aprender a manejar las habilidades de un negocio que se llama Royal Prestige. Y ahí me tienes, metiendo las manos, poniendo las bolsas. Muchos de ustedes seguramente saben de invernaderos. Me poniendo las bolsas con tesontre, le ponemos tesontre a las bolsas. Es parte de la tecnología para generar una cosecha abundante de 70 kilos por planta. Ahí tienes del lado derecho las bolsas. No hay tierra. Eso es tesontre. Ahí tienes abajo del lado izquierdo una plantulita que yo le llamaría un JVcito, ¿no? Un distribuidor pequeño que va empezando. Y del lado derecho es cuando vemos en una sala de capacitación a muchos asesores que llegan con nosotros con una gran pasión, con un gran hambre de ser y de crecer y de aprender este negocio para que les cambie la vida. Entonces, número uno, chicos, prepara el terreno. ¿Y cómo lo voy a preparar? Tu director de territorio sabe cómo hacerlo. Tu director de territorio sabe cómo reclutar. Tu director de territorio sabe cómo hacer una demo. ¿Y sabes por qué estoy seguro que lo sabe hacer? Porque si no, no sería director de territorio. Eso es muy importante que lo sepamos, chicos. Yo sé el gran tema de que si tienes al sponsor correcto, al director correcto, si sí, si no, yo lo sé. Pero déjame decirte una cosa, chicos. Todo director de territorio, sea cuestionado por ti o no, es una personita que aprendió a reclutar y aprendió a hacer la demo. No te lo cuestiones, él lo sabe hacer. Entonces, él te puede decir a toda tu organización que eres tú cómo se prepara el terreno, cómo se hace una demo, cómo se construye una demo, cómo se hace una charla de café, cómo se hace una entrevista, cómo se hace una cafestación, cómo se recluta, cómo hago un 4-14 interminable. Es decir, todas las habilidades básicas de nuestro negocio que debemos aprender para empezar a surgir, para empezar a levantar ese negocio, te las puede enseñar tu director de territorio. ¿Por qué no lo voy a mencionar yo aquí? Chicos, porque es algo que tú ya sabes, porque es algo que tu director de territorio seguramente te lo ha enseñado a través de este tiempo. Y si aún no lo sabes porque eres nuevecito, porque eres de recién ingreso, porque eres sangre nueva, acércate a tu director de territorio. Desde luego te diría, acércate a tu sponsor, pero si tu sponsor en algún momento no tuviera la información fresca de tu director de territorio que estoy seguro que la sabe y la domina, acércate a tu sponsor, acerca a tu director, que tu sponsor se acerque a tu director y que juntos hagan acuerdos para bajar la información desde arriba con ese director que ya domina estas habilidades que él tuvo que aprender cuando empezó el negocio. Entonces, primer paso, acuérdate, nada más son cuatro, primer paso, prepara el terreno, prepara el terreno. No puedes sembrar sin preparar el terreno. ¿Sí? Segundo paso, chicos, siembra un año. Recuerda, primer paso, preparo el terreno. Segundo paso, siembro un año. ¿Cómo que siembro un año? Sí, hay algunos que se desesperan porque llegan al negocio y dicen, ya quiero tener las grandes utilidades la próxima semana o el próximo mes. Tranquilo, ten calma. Royal Price es un negocio en donde el tiempo es muy corto, pero ojo, no tan corto como para que de un día para otro veas la cosecha. Tenemos que sembrar, chicos, en un invernadero tenemos que sembrar durante un año para que tengamos una cosecha abundante. Acuérdate que te dije, vayamos a la analogía, vayamos a lo natural para que lo podamos adaptar a nuestro negocio. Y ahí está, ahí está un equipo de trabajo. Sin un equipo de trabajo no podemos desarrollar el negocio en Royal Prestige, chicos. No lo podemos hacer. Ahí están los operarios, así se les llama en un invernadero. Ellos podrían ser los asesores en Royal Prestige, los JVs nuevos, los distribuidores juniors nuevos que están aprendiendo las bases del negocio. Ahí ven cómo están sembrando, cómo están sembrando la plantulita. Del lado derecho ven cómo están cuidando la planta. En Royal tendríamos que cuidar nuestro negocio todos los días, que cuidar a nuestros asesores todos los días, que acompañarlos todos los días. Del lado izquierdo, abajo está otro operario que está cuidando la planta todos los días, todos los días. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros asesores todos los días, a nuestros distribuidores juniors todos los días. Y del lado derecho, abajo, chicos, están los pasillos de la planta que va creciendo. Seguramente muchos de ustedes no habían visto una planta de jitomate en invernadero. Ven a más las alturas que llega a tener la planta de jitomate. ¿Por qué? Porque es alta tecnología, así como Royal Prestige, es alta tecnología y es la mejor tecnología del mundo en su género, hablando de acero quirúrgico. Entonces, siembra un año. Oye, Jorge, siembra un mes. No, yo te invito a que siembres un año para que tengas cosechas de 5 mil dólares mensuales y no 5 mil dólares mensuales hoy y mañana vamos a ver qué. No, 5 mil dólares mensuales cada año mínimo. ¿No te gustaría tener 5 mil dólares de ingresos cada mes? Desde luego que sí, ¿verdad? Bueno, entonces yo te invito segundo paso, siembra un año y todos los días se puede sembrar. Mucho ojo, no te esperes a que pase todo un año para que hagas una nueva siembra. No, todos los días podemos sembrar en nuevos invernaderos. Todos los días podemos preparar nuevos terrenos. Todos los días podemos sembrar nuevas semillas. ¿Sí? Entonces, me voy al tercer paso. ¿Sí? Cosecha abundante. Si ya, primer paso, si ya preparé el terreno, segundo paso, si ya sembré durante un año, tercer paso, pero sin dudarlo, chicos, es tener una cosecha abundante. Créemelo, tus sponsors, tus directores de territorio lo saben. No hay forma de equivocarnos si preparamos el terreno, si dominamos las habilidades de Royal Prestige, las habilidades básicas, si sembramos durante un año, es decir, si cuidamos nuestro negocio durante un año, indudablemente vamos a tener una cosecha abundante de cinco mil dólares o más de cien mil pesos mexicanos o más durante ese segundo año que es la cosecha. Y aquí lo vemos, mira, ahí del lado derecho, del lado izquierdo arriba, vemos por ahí unos colorcitos amarillos. Es la flor del jitomate. Es la flor de jitomate que se llega a transformar en lo que ves del lado derecho abajo en el famoso racimo de jitomate como seguramente muchos allá en Estados Unidos lo ven en las tiendas. Ese racimo de jitomate, chicos, no se hace por magia. Ese racimo de jitomate lo tenemos que cuidar, tenemos que saber cuidar la planta para tener un racimo hermoso como ese. El que tenga los tamaños similares y lo pueda aceptar Estados Unidos y Canadá para que sea exportado, no es cosa sencilla, tenemos que aprenderlo a hacer igualmente el negocio de Royal, que por ahí decimos muchos que el negocio de Royal es simple, nada más que hay que saberlo hacer y aprender. Y ahí estoy yo, ese que ven, soy yo en el 2004, en donde estoy aprendiendo el negocio, en donde lo aprendí, en donde aprendí las cosas básicas para poder empezar a tener una cosecha abundante. La cosecha abundante en Royal y al principio ¿cuál es, chicos? Cuando tu equipo de trabajo ya creció, cuando tu compañía ya creció, cuando tienes ingresos de 5 mil dólares mensuales o más. Y punto número 4, chicos, por ahí, Fran, que me está escuchando en la otra conexión, tenemos por ahí creo que 30 minutos, no me vaya yo a pasar porque no le quiero quitar tiempo a mi colega José Pérez, entonces por ahí, Fran, me vas diciendo cómo vamos en tiempo o también los coordinadores del evento que me digan cómo voy en tiempo, por favor. Entonces, nos vamos al cuarto punto, chicos, al cuarto paso. Fíjate nada más, es muy probable que algunos de ustedes lo puedan cuestionar, pero estoy seguro que muchos de ustedes, porque los he escuchado a grandes másters, a grandes directores de territorio, los he escuchado hablar de un creador, de un Dios. Y aquí no te voy yo a evangelizar para nada, pero sí te voy a decir que yo soy un hombre de negocio, soy un líder que su base es espiritual. Yo no, 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 no te voy a vender una religión, no te voy a hablar de religión, es más, no te voy a evangelizar, pero sí te voy a compartir lo que a mí me funciona y lo que me funciona todos los días. Imagínate preparar el terreno, primer paso, sembrar durante un año, segundo paso, tercer paso, tener la cosecha y cuarto paso, poner todo en manos de Dios. Este punto lo podrías poner en el primer lugar, pero no lo pongo en el primer lugar porque si no todos se me van a sacar de onda y decir, oye Jorge, ¿vas a evangelizar? No, no es mi labor porque además no soy evangelizador tampoco, pero sí es importante que seguramente los que saben de espiritualidad, de un poder superior, sabrán que se vive mejor cuando podemos todos nuestros asuntos en manos de Dios, en manos de alguien más poderoso que nosotros. Todos nosotros podemos desarrollar grandes habilidades, chicos, grandes habilidades, sin embargo, los que sabemos de espiritualidad, los que sabemos del poder de Dios, de alguien superior, sabemos que se vive y se camina diferente. Yo en lo personal y le he compartido mucho a mi territorio, chicos, yo todos los días desde hace varios años cuando me acabo de bañar, cierro la regadera y me postro, postrarse es hincar, te pongo las manos sobre el piso, sobre el suelo, en la regadera ya con la llave cerrada y primero pido perdón por mis faltas que yo haya cometido y segundo, pongo todos mis asuntos en manos de Dios, pongo a mis reclutas que están por llegar, pongo a mis socios de negocio, pongo a mis sponsors, pongo al dueño de la compañía, Eric Johnson, pongo a todos los ejecutivos de la compañía, a todos mis asesores, a todos mis tribunales juniors, mis tribunales autorizados, los pongo en sus manos. En esta pandemia no es la excepción, chicos, los pongo en manos de Dios, ¿por qué? Porque yo puedo ser muy capaz y puedo ser muy habilidoso, pero yo no soy el todopoderoso, hay alguien que es más, mucho más fuerte, mucho más importante y mucho más habilidoso que yo, que para mí se llama Dios. Entonces, imagínate despertarte, vivir, poner todo en manos de Dios y vivir el día, vivir la semana, vivir el mes, vivir el año y vivir la vida, poniendo todos tus asuntos en manos de Dios. Los que lo hacen sabrán lo que te estoy diciendo y por eso es que el cuarto paso es pon todo en manos de Dios y ¿sabes cuál va a ser el resultado? Inevitablemente, chicos, una cosecha abundante, inevitablemente. Tu director de territorio lo sabe, ¿por qué? Porque si no lo supiera no estaría donde está. Los masters que nos escuchan, a los que seguimos también sus pasos, los spin-outs, lo saben, ¿por qué? Porque si no, no estarían en esa posición. Y bueno, quiero prácticamente ir terminando con esta foto, chicos, en donde en diciembre del 2011 inicia la aventura y cuando yo veo esta foto y cuando me regreso a mis inicios que fue en diciembre del 2011, la verdad es que me da nostalgia y me da felicidad y es una combinación de sentimientos en donde no tengo más que agradecer a la vida, a Dios, a ustedes distribuidores, a la compañía, a los sponsors, a los masters, porque mira, así se empieza una aventura. Ahí estoy yo en mi capacitación en diciembre del 2011 con grandes sueños, con una mente fija en lo que estaba escuchando, en lo que me estaban enseñando, llegué yo solo. Los que están ahí son asesores que estaban conmigo tomando la capacitación que no tenían nada que ver con mi organización que yo creé en Musemex. ¿Por qué? Porque recuerda, todos llegamos solos a este negocio y mira esta foto tan maravillosa que te voy a presentar aquí. Ve nada más. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios y con la vida? Marzo del 2021. Desde luego esta foto, chicos, no es de estos meses. Esta foto es como de hace un año. ¿Por qué? Porque obviamente no hemos hecho reuniones presenciales de esos tamaños, sino ahorita estaría recibiendo muchas críticas de cómo me atrevo a hacer estas reuniones. No. Esta fue la última reunión presencial que tuve con mi sponsor Manuel Moreno de invitado y casualmente la próxima semana en la premiación online, que ahora son online que vamos a tener, Manuel Moreno va a estar con nosotros nuevamente. Pero mira nada más qué hermosa foto. Manuel Moreno, mi sponsor, que además es nuestro amigo punto comarela novaco, en medio, del lado izquierdo, Fran, y del lado, bueno, de mi lado derecho, yo. Vean nada más, siguiendo los pasos de nuestro máster, de nuestro mentor, de nuestro amigo, de nuestro sponsor, y toda la gente alzando la mano, toda la gente feliz, siguiendo un sueño, siguiendo, siguiendo, siguiendo el hambre de ser y de crecer. Entonces, consolidando un sueño en marzo del 2021. Como se, regreso nuevamente la foto, chicos, para que lo vean, seguramente tu distribuidor, junior, tu asesor, que hoy no estás escuchando, estás así hoy, yo estuve así, y déjame decirte algo que quiero hacer hincapié ya para ir cerrando. Chicos, yo entré a esta compañía a la edad de 42 años, este mensaje es poderoso para la gente que hoy tiene 40 años o más. Yo entré a los 42 años cuando muchos pueden tener miedo de emprender, cuando muchos pueden tener miedo de decir ya para qué, para qué me arriesgo, para qué tomo riesgo. Tú que me estás escuchando, anímate, toma riesgos, toma riesgos, Dios contigo, una gran empresa contigo, grandes líderes contigo atrás de ti. Entonces, yo tenía 42 años cuando entré a esta maravillosa empresa y tomé la mejor decisión de mi vida en el lado profesional, chicos. Y mira, cómo siguiendo los pasos de mi sponsor, cómo siguiendo los pasos de ustedes, grandes líderes en Estados Unidos. Ahorita voy a hacer un comentario importantísimo de la gente de Estados Unidos. ¿Cómo se puede controlar un sueño? Ve nomás, una organización de un promedio de 300 personas, llevamos 9 años en el negocio y con esto prácticamente finalizo. Chicos, sangre nueva, el negocio no empieza contigo, el negocio no está empezando conmigo, no empezó conmigo hace 9 años, el negocio, ¿sabes cuándo empezó? Hace 60 años, cuando los grandes pioneros, los grandes líderes, los grandes masters de Estados Unidos pusieron las primeras piedras de este bendito negocio. Entonces, no te cuestiones si este negocio funciona, este negocio no está empezando contigo hoy, este negocio no está empezando con pandemia, que nos ha ido a muchos muy bien, este negocio no empezó hace 9 años que llegamos Fran y yo, este negocio lo empezaron los masters, los grandes líderes, los grandes pioneros que pusieron los primeros cimientos de esta gran organización hecha desde el amor y la pasión hace 60 años, ya casi 62 años, chicos, así que no te lo cuestiones, ese negocio funciona, lo que tú tienes que hacer es aprender a dominar las habilidades y bueno, prácticamente con esto estamos terminando, por ahí creo que se quitó la presentación, pero bueno, sígueme en mis redes sociales, estoy como Jorge Muñoz en Facebook, estoy como Jorge Mucemex en Instagram y si algo puedo apoyarte, desde luego respetando siempre la dirección de tus líderes, pues aquí estoy, ahí están mis redes sociales y muchas gracias David Peñarrera, muchas gracias a todos los que me escuchan y agradecido por estar en este bendito negocio, que Dios los cuide y Dios los... un saludo... que Dios los cuide